¿Qué posibilidades ves de que un día entrevistemos a Parufa aquí, señor Lobo? Ninguna, 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 pero bueno, hombre, estaría bien, o sea, la verdad que sería interesante. ¿En qué idioma hablaríamos? Pues habla fenomenal inglés, no descarta que habla algo de castellano, no, no, creo que no habla nada de castellano, pero bueno, no sé. ¿Sabe decir? Exacto, él sí, seguro lo dice fenomenal, pero bueno. Bueno, pues bueno, vamos a hablar de esto, una tragedia griega en tres actos, porque voy a dedicarle tres programas a la llegada y a la caída de Siritsa. Uno de los episodios quizás más oscuros de la Unión Europea de los últimos años, que ha generado más tensiones entre los Estados miembros. ¿Y por qué? Porque el 25 de enero del 2015 ganó Siritsa las elecciones, es decir, estamos en el sexto aniversario, y fueron seis meses, esos seis primeros meses que revolucionaron Europa. Pero voy a hablar de una tragedia griega en tres actos, porque es una tragedia, al final lo conocemos todos, es trágico, pero son tres actos porque primero hoy vamos a hablar un poco de los antecedentes, de la llegada de Siritsa al poder. Luego vamos a hablar la semana que viene de Siritsa, de esos seis meses que fueron un terremoto para la Unión Europea. Y luego el tercer acto es la caída de Siritsa, y lo que pudo ser y no fue. Entonces, bueno, sin más dilación, para entrar un poco en materia de los antecedentes de la llegada de Siritsa al poder, es un poco de rock and roll, porque vamos a hablar de cosas interesantes y de personajes oscuros que son tratados como ídolos en nuestros días, pero que tienen pasados terriblemente oscuros. Y todo empieza más o menos en los años 2000. En el 2001 teníamos que entrar en el euro, 12 Estados miembros, y había que cumplir una serie de ratios macroeconómicos. Entonces, el gobierno griego, a manos del Partido Conservador de Nueva Democracia, de Kármán Lís, creo que se llamaba, Cortés Kármán Lís, pues se puso en manos de Goldman Sachs, un banco de inversión, para maquillar las cuentas griegas. Hicieron un instrumento financiero que se llaman SWAPS para ocultar deuda soberana. ¿Y Goldman Sachs era consciente de esto? ¿Participó en eso? Vamos a verlo. Plenamente consciente. Ingeniería financiera. Un mecanismo que se llaman los SWAPS, que es una forma de ocultar deuda soberana para que parezca que tienes menos deuda. La cosa es que empezó eso en el año 2000-2001 y estuvo hasta el año 2009. En el año 2009 llega al poder Papa Andreu, del PASOC, del conocido Partido Socialista griego, y revela la situación. Dice que las cuentas se trucaron para entrar en el euro y durante los últimos años se han estado dando cifras falsas a la Unión Europea. Y que, de hecho, el déficit no era del 3,7%, como se decía, sino del 12,7%, nueve puntos más de lo admitido. ¿Qué ocurre? Aquí entra el primer personaje tétrico de la historia, que es el señor Mario Draghi. Me parece que va a salvar Italia, salvó el euro y probablemente le van a pontificar. Se habla bien y mucho de él, pero Mario Draghi fue el vicepresidente para Europa de Goldman Sachs justo en esa época. Y además era un puesto operativo. Esto queda muy bonito decirlo. Quiere decir que él era el arquitecto de esta treta financiera que permitió a Grecia entrar al euro y permitió falsear las cuentas. ¿Qué ocurre con el señor Mario Draghi? Que después fue el presidente del Banco Central Europeo. Fue el presidente del Banco Central Europeo justo en el 2011, que es cuando lo veremos a continuación. Las semanas siguientes torturaron y sometieron a Grecia de forma probablemente vergonzosa. Y, de hecho, no tuvo consecuencias. Fue al Parlamento Europeo, de hecho, en el 2011, antes de tomar posesión del supuesto presidente del BCE, y se hizo una infantalena. Dijo que él no sabía nada, que él solo firmaba. Pero es el primer personaje tétrico de esta historia trágica que es Grecia. Y eso con Lolo, yo solo firmé. Por dejar a la pobre Lena con su problema. En las instituciones, por desgracia, cuela todo. Es muy pomposo, pero cuela todo. Entonces, ¿qué ocurre? Con estos antecedentes llega la crisis. Llega la crisis del 2008, en la que aquí hay otro personaje. ¿Os acordáis que todo empezó con un banco que se llamaba Lehman Brothers? Que quebró, le dejaron caer. Y que eso era lo de las subprime famosas, lo de que las deudas, las hipotecas de baja calidad las vendían por todo el mundo. Pues ahí hay otro personaje muy interesante, que es nuestro querido Luis de Guindos, que él fue consejero para Europa y estuvo justo hasta el 2006. Él participó, también fue artícipe de esa arquitectura de la creación de la subprime, que luego se le premió con un puesto de ministro y ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo. Entonces, bueno, aquí generan crisis y luego les premiamos. ¿Qué ocurre? Que esto generó una crisis de confianza tremenda, una crisis de confianza en la deuda griega. Había un montón de acreedores que habían dado dinero a Grecia, que habían comprado parte de su deuda, y había pequeños acreedores nacionales, pero sobre todo había acreedores internacionales, que eran bancos alemanes, bancos de Bélgica, de Luxemburgo y de Holanda, que tenían mucho dinero en deuda griega y empezaron a vender deuda griega y empezó a haber una fuga de capitales y empezó a haber mucho nerviosismo en los mercados financieros. Esto se juntó con que a principios del 2010, después de haberse reconocido lo de Goldman Sachs y empezar a haber un problema de confianza, pues llegamos al 2010, a principios del 2010, y las agencias de calificación, de las que ya hablé antes de Navidades, pues le dieron una calificación de bono basura a la deuda griega. Dijeron que tenía una calificación de C. No sé si os acordáis de lo que hablábamos hace unas semanas, pero que eran. Eso implica que te va a costar más financiarte. Totalmente. Entonces, aquí entra la debacle y llega la famosa troika. La troika no es más que el Banco Central Europeo, que un año después, desde 2010, estaría en manos de Mario Draghi, causante de la crisis, la Comisión Europea y el FMI. El FMI es una institución internacional que había participado en la extorsión, y no se puede llamar de otra forma, a la mayor parte de países de América Latina y de África, con las donaciones de dinero asociadas a reformas económicas, y no podía ser de otra forma. A Grecia le hicieron lo mismo. Les dieron el primer plan de rescate, que fueron 110.000 millones, y estaba orientado este plan de rescate a que los acreedores recibieran… Perdona, era una pregunta. ¿Era la primera vez que el FMI da dinero a un país europeo? La primera vez. Luego nos dieron nosotros también los 60.000 millones famosos de estos con los que se rescató la banca española, pero sí, es la primera vez que el FMI interviene en un país europeo. Pero, bueno, se aprobó el primer plan de rescate, 110.000 millones de euros, para evitar que Grecia entrara en default. En default es que entrara en quiebra técnica, que no pudiera pagar a sus acreedores. Lo más importante era pagar a los acreedores. ¿Y por qué digo esto? Porque las condiciones de ese préstamo de 110.000 millones de euros tenían una serie de condiciones asociadas, que era un programa de austeridad muy grande, con bajada de pensiones, bajada de sueldos, bajada de reducción del sector público. ¿Qué consecuencia tuvo esto? Tú dices, bueno, un plan de rescate es para que la cosa mejore. Pues el PIB de Grecia bajó un 25%, el desempleo llegó al 26%, la tasa de suicidio se multiplicó por 12, hubo ocho huelgas generales, pero los acreedores recibían su dinero contante y sonante. Obviamente, el plan de rescate, además de dar dinero a los acreedores, fue un absoluto fracaso y se necesitó un segundo rescate. En el año 2011, de 130.000 millones, se propuso, Papa Andreu, el que os ha hablado del PASOC, en ese momento planteó una cosa, que fue un terremoto, dijo, bueno, voy a plantear un referéndum, que luego lo haría Sirich, años más tarde, pero voy a plantear un referéndum para preguntarle al pueblo si queremos aceptar un segundo rescate o si pedimos una reestructuración de la deuda. Le echaron directamente. En la Troika le echó, se le forzó a echarlo. Eso fue un golpe democrático. Se le forzó a dimitir. Sí, fue un golpe democrático. La Troika famosa había tomado el poder, el poder financiero y el poder democrático, y no se le puede llamar de otra forma. Ese segundo rescate de 130.000 millones se aprobó y Grecia, de entre el 2010 al 2014, entró en cuatro recesiones. Una recesión es cuando tu producto interior bruto baja por tres trimestres consecutivos. Pues tuvo cuatro recesiones en un periodo de cuatro años. La economía griega está totalmente hundida, se le da cada vez más dinero, pero era un dinero orientado a pagar a los creadores internacionales. Y en ese contexto, para acabar y continuar la semana que viene, entra Siritsa. Esto era lo que había que explicar. Era el caldo de cultivo. Siritsa significa coalición de izquierda radical. Esa es la traducción. Son 13 partidos. Se fundó en el año 2004. Ya en el 2007 llegó a las elecciones a ganar un 5% de escaños. En el 2012 supera al PASOK y se queda solo detrás de una democracia. Y el 25 de enero de 2015, Siritsa, con la mano de Tsipras, el primer ministro, gana las elecciones en Grecia. Y la semana que viene hablaremos de este segundo episodio, de esta tragedia griega, que es la llegada de Siritsa al poder. Y ahí es cuando se empiezan a plantar. Bueno, lo contaré la semana que viene, pero ahí es cuando ya... Aquí vienen los seis meses más duros, más duros que ha vivido la Unión Europea, el mayor pulso, pero es una tragedia. ¿Qué año fue eso? ¿Esos seis meses? Fue desde el 25 de enero de 2015 que llega Siritsa al poder hasta el 5 de julio, que es la convocatoria del referéndum que ganó el OXI, ganó el NO al rescate, al tercer rescate, por un 62% de la población. Pero eso lo contaremos la semana que viene.